Siempre he sido parte de la comunidad, por una u otra instancia. Mis amigos, mis cercanos, mi propio crecimiento personal y luego mi formación profesional. Uno no sabe cuáles son las formaciones que tenemos todos en nuestras casas, pero sí sabemos que estamos en un lugar donde la idea es formar y es educar. Es un camino largo, es un camino que te pide harto esfuerzo y harta motivación de logro y estar ahí permanentemente porque es lento. Y eso es lo que tenemos que erradicar, que aprendamos a aceptarnos por todas nuestras diferencias y distintos somos todos. Y amar es precioso. Para mí fue súper difícil al principio porque no sabía cómo decirle a mi papá que yo me sentía muy encerrada. Yo no sabía si lo que estaba sintiendo era verdad porque yo siempre escuchaba ahí que era moda, típicos comentarios de los niños que hay, es moda. Cuando Ignacia hizo su transición a mí me costó mucho porque no tenía las herramientas para llegar a donde en estos momentos hemos estado. Yo estoy muy agradecida de mi familia y orgullosa porque igual todos me apoyaron al principio. Nosotros tenemos que empezar a aceptarlo como familia para que la sociedad igual la acepte a los niños, porque nosotros somos los pilares fundamentales y la aceptación es muy buena para cada familia de chicos trans. A mí se me ha dicho eso mi mamá, que tu segundo hogar es tu liceo y ahí tú te tienes que sentir cómoda. Y si alguien te está haciendo bullying o te discrimina, fome, nadie le va a ir a gustar ir al liceo. Por eso es muy bonito lo que ustedes hacen como fundación, hacer charlas para educar y que se informen más en el tema todo. Es que yo tengo muchas metas en la vida, la verdad. No siento que si termina cuarto medio y ahí quede, no. Yo tengo muchas metas futuras. Gracias. 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 Gracias.